Una situación muy crítica está pasando el día de hoy, que está vinculando a muchas personas en varios lugares del globo, y es que van copiando tradiciones seculares del mundo, para manifestar su fe a Dios en estos días. Como bien sabemos todos, este tiempo se conoce como Semana Santa, que conmemora la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Siendo la resurrección el acontecimiento más grande y único de la historia, no es solo el evento más grande en la historia para los cristianos que reconocemos ese maravilloso día, es el evento más grande en el periodo de la historia. La única diferencia es que algunas personas no lo han reconocido como tal, y han decidido darle espalda a este evento épico e incomparable que sucedió en la tierra. Pero algo interesante, es que hay mucha parte del mundo, que reconoce la Semana Santa, reconoce la Pascua, un evento internacional denominado también Domingo de Resurrección. En todo el mundo, en cualquier continente, vamos a encontrar la celebración de la Pascua, realizando distintas clases de tradiciones. En Bélgica, por ejemplo, las personas ocultan los zapatos de sus familiares, y luego exigen alguna recompensa o regalo para poder decir dónde se encuentra el zapato escondido. Otro ejemplo, los bávaros tenían una tradición ancestral en la región baviera en Alemania, que se perseguían alrededor de un poste. En Polonia, en Hungría y Checoslovaquia, los jóvenes salen a las calles a arrojar agua sobre las mujeres del pueblo. En Austria, la gente corta ramas de arbustos luego de celebrar una fiesta de bailes y bebidas, para darse palmadas en los hombros deseándoles a todos buena suerte. En Irlanda, celebran en algunas partes la Pascua, con una carrera de caballos, que es el más importante del año, apostando grandes cantidades de dinero, siendo la mayor apuesta del año. En Italia, fuera de la Catedral de Florencia, la gente prende fuego a una carreta de bueyes llena de fuegos artificiales. Otros comen su tradicional paloma, que es parecido a un panetón. Otros corren desesperadamente cargando una estatua de la que supuestamente es María, soltando 12 palomas. En algunas partes de Dinamarca, Suecia y Noruega, sacan su cerveza especial de Pascua de temporada. En Estados Unidos, la gente come conejos, dulces y huevos, y algunos van en busca de esos tradicionales huevos. En otra parte más ancestral, como es el caso de San Diego, descendientes de los indios aztecas celebran el amanecer del día, con caballos, con un especial canto indígena. En Latinoamérica, nos pasaríamos horas contando cada tradición. En algunos lugares se autoflagelan subiendo un cerro, asumiendo que los pecados se van por los látigos. En otros lugares acompañan imágenes de estatua por la mañana rumbo a un cerro, y por la tarde una fiesta que te hace olvidar hasta tu nombre. En otras partes, el tradicional plato con pescado, porque comer carne de otro animal sería blasfemo e imperdonable según ellos. En otros lugares, la tradicional maratón de películas de Hollywood referente a Jesús. Y así tradición por tradición. Así es en Semana Santa en todo el mundo. Mezcla desconcertante de fe antiguo y folclor, de cristianismo y paganismo, de santidad y tradiciones antibíblicas absurdas. Una mezcla entre la celebración cristiana de la resurrección de Jesucristo, y los ritos paganos de fertilidad y primavera. Ahora, el término Pascua no es un término cristiano. Es el nombre de una antigua diosa de la luz, llamada Astarte, que también es conocida como Astoret, siempre asociado con el culto aval. Y algo muy interesante de esto, es que las celebraciones de la Pascua son anteriores al cristianismo, por lo que la resurrección de Cristo se ha convertido en los últimos siglos, en uno de los temas de la Pascua. La cuaresma, por ejemplo, inició en festividades paganas. Antes de todo esto, había otros antiguos ritos de Pascua anteriores al cristianismo, que estaban muy relacionados con la adoración del sol, y la adoración de ciertos dioses de la fertilidad. Y de ahí nació el huevo de Pascua, por ejemplo. El huevo en la antigüedad era un símbolo de fertilidad, un símbolo de adoración al sol, ofrecido a los dioses y diosas, y se usaban para este tipo de adoración. Los clásicos panes de cruz tradicional en estos días, nació en Escocia originalmente, y se usaban en las celebraciones de Astarte, la diosa fenicia de la fertilidad. En el Antiguo Egipto, el conejo era el símbolo del nacimiento, y otras culturas también tenían a los conejos como símbolo de la luna. Estas y otras muchas tradiciones que se hacen por la llamada Semana Santa y Pascua, son los esfuerzos de Satanás para enredar el tema principal. Siempre es el trabajo de Satanás mezclar la Biblia con cosas que alejan del Señor, que desvían del centro de atención que debería ser Dios y su palabra, y trata de insertar cualquier cosa que distraiga la atención, que distraiga la adoración hacia el verdadero propósito, que es dar la gloria en todo al Señor. Charles Spurgeon, un antiguo predicador, dijo lo siguiente, separar un domingo de Pascua para un recuerdo especial de la resurrección, es un recurso humano para lo cual no hay mandato bíblico, pero hacer de cada día del Señor, un domingo de resurrección, se debe a aquel que resucitó temprano el primer día de la semana. No nos dejemos engañar, el mundo no rinde ningún homenaje a Jesucristo, un hombre sin Dios jamás honrará correctamente al Dios de la Biblia, pero los verdaderos cristianos deben hacerlo, saben hacerlo, porque la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo de entre los muertos, es la piedra angular de toda verdad cristiana. Nuestra vida por eso depende de la resurrección, vivimos gracias a la resurrección de Jesucristo, y toda nuestra vida es caminada por la resurrección de Jesucristo. El primer sermón cuando nació el día de Pentecostés fue un sermón de la resurrección. En el libro de los Hechos, la resurrección es el tema. Capítulo 2, 4, Capítulo 10, Pedro predica la resurrección. Capítulo 7, Esteban predica la resurrección. En el capítulo 8, Felipe predica la resurrección. En el capítulo 9, 13 y 28, Pablo predica la resurrección. En el libro de Romanos, Cristo resucita de entre los muertos por la gloria del Padre. En primera de Corintios, resucitó al tercer día según la Escritura. En segunda de Corintios, en Gálatas, en Efesios, Filipenses, Colosenses, es Dios quien lo resucitó de entre los muertos. En primera de Pedro, el apóstol Pedro dice, Él nos ha engendrado para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo. En Apocalipsis, Cristo mismo inicia el libro, con una majestuosa declaración. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Yo soy el que estuve muerto, y vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Por eso no debemos dejarnos engañar. Por los esfuerzos de Satanás para ocultar la resurrección en la necedad del mundo. Porque, ¿cuál es la diferencia entre alguien que realmente es consciente de lo que significa la resurrección? Porque la Pascua es para algunas personas un evento del calendario, una fecha del año, y para otras un estilo de vida. La diferencia es que algunas personas, vive en la resurrección. Todo se reduce a si te has apropiado o no de la muerte y resurrección de Cristo para ti, en tu propia vida. Para los que conocemos la Pascua, y sabemos lo que realmente significa, y para los que todos los días son días de resurrección en sus propias vidas, la Pascua comercial mundial es casi ofensiva, porque se ignora el propósito bíblico. Es como si la gente prepara una torta deliciosa, cuyos ingredientes solo están en la Biblia, pero el mundo saca ingredientes de cualquier cosa. Por eso, si la Pascua es algo para ti, que solo dura una vez al año, entonces no es nada para ti. No hace falta pasar la Semana Santa rodeado de tradiciones que alejan de Dios, y hacer que sea una fiesta sobre la vida. La verdadera Pascua puede ser un estilo de vida, una experiencia de todos los días. Puede saber lo que es vivir realmente, estar vivo para Dios, y no creer en los engaños del enemigo, para desviar el verdadero fundamento. Satanás siempre buscará mantener oprimido a cuantos pueda, pero Jesucristo cuando luchó contra Satanás, él le ganó, Jesús le ganó. Hechos 10, verso 38, el apóstol Pedro dice, Cuando Dios ungió con el Espíritu Santo, y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos. Pedro dice, No estoy diciendo solo rumores, todos vimos esto. Anduvo haciendo el bien, y sanando a los oprimidos del diablo. La palabra oprimido es una palabra griega que se usa solo en Santiago 2, y que quiere decir totalmente dominado, totalmente tiranizado. El apóstol Pedro dice, Vimos a Jesús aplastando el único poder de Satanás. Satanás en ese momento, usó la enfermedad y la muerte. Y Jesús estaba aplastando el poder de la enfermedad de Satanás, sanando a todos los enfermos, y haciendo grandes milagros. Satanás tenía otro poder, el poder de la muerte, y trató de usarlo en Jesús. Y dice al final del versículo 39, A quien mataron colgado de un madero. Una civilización mató a un hombre que solo hacía el bien. Desviados en sus corazones, no entendían que debían de ser liberados de Satanás en sus almas. El diablo hizo que los hombres lo mataran, pero Dios lo resucitó. Los hombres emitieron un veredicto. Ellos dijeron, Blafemo. Pero Dios revirtió la decisión, y Dios lo revivió. Mis caminos no son nuestros caminos, dijo Dios. Hechos 10 verso 40 nos dice la verdad de su palabra. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase. Y porque él vive, tú puedes vivir. Él murió para pagar la pena de tu pecado. Resucitó para darte vida. Satanás todavía está tratando de nublar la resurrección. Hoy la Pascua está tan llena de mentiras de Satanás. Engendró dioses y costumbres, ritos a lo largo de la historia, para arruinar la verdadera Pascua, como lo hizo con la Navidad. Satanás está intentando nublar la resurrección de Jesucristo, para que te concentres en todas estas otras cosas, y no tengas vida en Cristo. Pero el día que pongamos nuestra fe en Jesucristo, tendremos vida, y nunca moriremos. El cuerpo se caerá, pero nuestra alma vivirá eternamente, al lado de nuestro amado Dios. Y esta es una maravillosa promesa que se hará realidad, hacia aquellos que viven todos los días dándole la gloria a Dios, viviendo para él, y obedeciendo su santa palabra. Si este vídeo te ha sido de bendición, compártelo con aquellos que necesitan ser edificados también. Gracias por ser parte, del Ministerio de la Verdad de su Palabra. Esperamos verte, en el próximo vídeo. Gracias por ver el video.